y de majestuosa belleza en el sur. Fue natural entonces que el esquí naciera espontáneamente, hace ya más de 40 años. Hacia los años 30 se funda el Club Andino Bariloche, llamado a cumplir un rol fundamental en el desarrollo del esquí argentino. Es por la segunda vez en 11 años que esta familia, como se llamaba, ha ido tan mucho south para encontrar en una de sus ocasiones oficiales. Gracias.